Mi nombre es Cristian Cerecero, soy de Saltillo, Coahuila, México. Actualmente estoy viviendo aquí en Irving, Texas. Decidí venir para acá para estudiar el inglés, ya que por mi carrera lo necesito. Ahorita estoy en ICE. Me ha ayudado demasiado ya que yo requiero por mi trabajo el inglés y gracias a ello ya me desenvuelvo más al hablarlo. Tengo tres meses y de verdad he visto un cambio muy radical. Tiene muy buenos maestros capacitados y tiene una buena ubicación. De entrada yo siempre he sabido que el inglés es un poco complicado, pero pues si no lo intentas nunca lo vas a lograr. Entonces por eso decidí estudiarlo y pues aquí sigo. Quiero recomendarles a todas las personas que nos están viendo, si no hablan inglés o quieren mejorarlo, que vengan aquí a Inglés Sin Estrés. Tienen muy buenos maestros y una buena ubicación. Gracias. Gracias.